Música Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Resumen Cibao con las más importantes informaciones de la zona norte de la República Dominicana y a continuación los titulares Productores de leches de la línea noroeste protestan en Dajabón solicitan al gobierno rebaja en los insumos y establecer el precio a 35 pesos el litro de leche En el cementerio del municipio de Cabarete, provincia de Puerto Plata no hay donde sepultar a los fieles difuntos En La Vega eligen a Martín Duquela como nuevo presidente de la Unión Carnavalesca Me pregunta que todas las materias primas de la leche suben Cuando usted va a un supermercado a comprar un litro de leche, sube De una semana para otra usted puede encontrar un precio distinto Lo único que no sube es la leche que producen los productores Y cuando se siente que esa leche no muestra, entonces traen leche importada Para que nos jodamos más rápido Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Resumen Cibao Yo soy Rafael Martínez y aquí están las informaciones Productores de leche de la línea noroeste siguen en protesta Hoy se concentraron en la provincia fronteriza de Dajabón Allí reclamaron aumento del precio del litro de leche a 35 Así como también solicitaron al gobierno la rebaja de los insumos Carlos Bueno con más informaciones sobre este tema Gracias, así es, tal como ustedes acaban de adelantar Nuevamente los ganaderos de toda la región retoman la lucha Pidiendo al gobierno que vayan los insumos agrícolas Y también que el litro de leche sea a 35 pesos De no ser así, se van a ser obligados a continuar con esta gran protesta pacífica Que ellos vienen realizando en toda la República Dominicana Aquí en la calle ancha de este municipio de Dajabón Los ganaderos se han reunido para reclamar al gobierno Que tome en cuenta los reclamos que ellos hacen Hoy estamos aquí, no digo una protesta Sino sugiriendo al Estado Dominicano Las procesadoras que por favor, por favor ganen menos Nosotros los productores ya no aguantamos más Todo lo ha subido de precio, menos la leche En cambio hay procesadoras que lo han bajado de precio Nosotros no podemos seguir con un costo de producción tan alto Y un bajo costo de lo que nosotros producimos Ya nosotros estamos haciendo esta actividad aquí Y si no temperan este llamado, si no nos atienden a nosotros De que la leche por lo menos se nos ponga 35 pesos el litro Nosotros de aquí vamos para el Palacio Nacional Resulta que todas las materias primas de la leche suben Cuando usted va al supermercado a comprar un litro de leche, sube De una semana para otra usted puede encontrar un precio distinto Lo único que no sube es la leche que producen los productores Y cuando se siente que esa leche no cumple Entonces traen leche importada Para que nos jodamos más rápido Eso no es posible Y esto es una responsabilidad política de todos los gobiernos Que se han hecho de la vista gorda Baja el huevo, pero no baja la materia prima Baja la leche, pero no baja la materia prima Por Dios Un nuevo método de lucha Y la verdad es que los ganaderos no podemos sobrevivir Con el precio que tiene la leche Sobre todo porque las compañías que nos acompañan Cuando nos suben un peso al litro de leche Nos suben 175 y 200 pesos entonces el saco de alimento Lo que significa que nos lo dan por aquí Y nos lo quitan dos veces por el otro lado Y no hay rentabilidad en la finca Y yo le puedo decir que Yo tengo un joven que está en la finca Y trajo un dinerito de donde trabajaba Y ya se le fue en la finca Y no hay posibilidad de retorno para atrás Mientras que en el municipio de Moca Picadores y vendedores de pollos Cerraron por espacio de tres días Sus establecimientos comerciales Dicen que el precio La libra de pollo Está por la nube Estos establecimientos comerciales Se mantendrán cerrados por espacio de tres días En protesta por los altos precios De la libra de carne de pollo El problema es que se ha producido una escasez Y hay un mal manejo No se ha sabido manejar la escasez Porque no hemos tenido ese apoyo De alguien que venga en asilo de nosotros Y no ampare Sea en el precio Sea en cómo la forma nosotros dirigimos a comprar La producción Queremos que si un pollo Sale el costo en 150 Que se venda en un 80 o 200 Un precio razonable No con una especulación Sobre el precio Más de la amistad Se está ganando el granjero En un pollo Y el gobierno no controla eso Vamos a tener que cerrar Porque económicamente No vamos a poder seguir este negocio Este negocio está fracasado Y necesitamos a alguien que venga En el auxilio de nosotros Pero es rápidamente Donde más de 100 padres de familia Vivimos el día a día Lo que le pidamos al señor presidente de la república Es que trate de controlar esta situación ¿Cómo? Llegando a un acuerdo con los productores O trayendo pollo frío de para afuera O huevo para que haga una producción De acuerdo al consumo del pueblo dominicano Porque ya nosotros no hemos visto Con la necesidad Y el compromiso De tener que dejar todas las polleras cerradas Cosa que nunca se han visto En años Entonces nosotros no estamos cerrando Las polleras por el gusto La estamos cerrando Porque no podemos seguir trabajando A ese precio La inflación ha subido demasiado No tenemos como trabajar O el gobierno que cree un plan De un programa De que nos ampare Porque nosotros no tenemos Quien nos ampare En el cementerio del municipio turístico de Cabarete No hay donde enterrar A los fieles difuntos En el cementerio del municipio turístico de Cabarete Provincia Puerto Plata No hay donde enterrar los muertos Se sepultan uno encima del otro Según la denuncia del comunicador Robinson Abreu Almonte Porque tenemos Un problema Sumamente grave Estamos enterrando Un muerto Encima de otro A menos de dos Pies y medio Como pueden ver En las imágenes Que estamos Sirviendo Para este noticiero Ahora conectamos Con nuestro corresponsal En la zona triestatal De Nueva York Tony Balbuena Adelante Tony Amigos televidentes De Resumen Siva Buenas tardes Nuestro reporte Desde el área triestatal Comenzamos La activista Y dirigente política De Alianza País Mónica Zapata Denunció este lunes Lo que consideró Un abuso En desmedro De los dominicanos Y dominicanas Que viven en Nueva York Los altos costos De apostillamientos Y legalizaciones De documentos Dijo Que estos costos Van en perjuicio De la comunidad Dominicana Y citó Que los mismos Oscilan Entre 80 Y 83 dólares Cuando su costo Real Es de 5 Y 10 dólares Por traducciones Llamó a las autoridades A ser más consecuentes Con los dominicanos En otra nota Informativa La fuerza del pueblo En el estado De New Jersey Rindió homenaje En una misa De recordación A Yolanda Reina Y Yoni Ventura La misa Fue oficiada En la catedral De la ciudad De Patterson Nueva Jersey Y asistieron Y asistieron A la misma Sus principales Directivos Y miembros En una última Información Con gran júbilo Y alegría El concejal De origen Dominicano Alex Péndez Dijo que definitivamente Su candidatura Fue aceptada Como la ganadora Por el tercer barrio Dijo que de esta forma Se pone fin A la litis Que se venía Produciendo En Tribunales Del estado De New Jersey Informando El directo Tony Balbuena Resumen Cibao Saludos Martínez Gracias por el pase Y bienvenidos Señores televidentes A una nueva Sección de Economía Y sociedad Hoy voy a referirme A un artículo Que salió En Un Destacado Periódico De la República Dominicana Donde menciona Nuevamente Los Altos Precios De los Productos De la canasta Básica Así como Otros Eso Que está diciendo Que hay Inflación Pero el artículo Me voy a permitir Leerlo Dice Que Coloca A la República Dominicana En el tercer lugar De los países De América Latina Y el Caribe Con mayor Inflación Debajo De Venezuela Por supuesto Que existe Una hiperinflación Dos mil Y tanto Por ciento Y Argentina Que está En un 50% Luego Viene República Dominicana Que estaba En un 10.48 En junio Y Según Cifras Del Banco Central De la República Dominicana Bajó A 9.30 Y algo El estudio Fue hecho Me permito Leerlo Por el Centro Regional De Estrategias Económicas Sostenibles CRES Y los datos Fueron De la OCDE De la Cooperación De Desarrollo Económico De los Países De Latinoamérica Y el Caribe Entonces Señores Que dice El artículo El artículo Dice Que en junio La inflación Interanual Es decir La variación De los índices De precios Del consumidor Con respecto Al año 2020 En República Dominicana Fue de 9.3 Es decir Se ubicó En 9.3% Bajando Casi un punto De 10.48 Que existía Sin embargo Ellos dicen Que el fenómeno De la inflación Es de origen Monetario Y como lo reflejan Los aumentos En los agregados Monetarios Quiero hacer Una pausa Ahí Yo comenté Hace tiempo Sobre los agregados Monetarios Sobre la Monetización De la moneda Sobre el Aumento De las remesas Que no dejan De ser buenas Pero también Dije que La política Expansiva Que estaba Llevando a cabo El Banco Central De la República Dominicana Monetaria Una política Expansiva Monetaria Había que Controlarla Había que Ponerla Restrictiva Porque cuando Fuese pasando La pandemia La velocidad De circulación Del dinero Iba a generar Inflación Es cierto Es cierto Que la pandemia Ha generado Inflación En el mundo Entero No la pandemia Per se Pero si los efectos De ella ¿Por qué? Porque ha aumentado El transporte Marítimo Porque ha disminuido Todos los alimentos En el mundo Y por eso Se encarecen Los commodities Entre otras cosas Pero Internamente Esos son factores Exógenos Pero internamente Existe la monetización De la moneda De la economía Perdón La monetización De la economía Y Se habló En esa oportunidad De los agregados Macroeconómicos Agregados monetarios ¿Y qué son los agregados Monetarios? Los agregados Monetarios Más conocidos Son M1 M2 Y M3 Este M1 Son Los billetes Y monedas En circulación De la economía M2 Son Esos mismos M1 Más Los Depósitos A corto plazo Depósitos De ahorro Y M3 Son La suma De M1 M2 Más Los bonos De deuda Pública Y deuda Privada Los bonos Del tesoro Entre otras Este Emisiones Como letras Del tesoro Y letras De cambio De el estado Eso Es que Monetización De la economía Yo hablé De esos agregados Económicos Esos agregados Económicos No son exógenos Son endógenos Pertenecen a la economía De la república Dominicana Y es lo que está Generando En cierta medida Un alza En los precios Una presión En efectos De demanda Para que aumente La inflación Con respecto A Los demás Países Entonces Señores del gobierno Repito La política Monetaria Tiene que ser Restrictiva Llegó el momento En recoger Ese dinero Que está En la calle Y que está Generando Una presión Fuerte En la demanda De unos Productos Y bienes Que no están Siendo Ofertados Con la regularidad Que lo venían Haciendo Y por tanto Presionan La canasta Básica De bienes Mis servicios Y aumenta El precio Y la gente En la calle Y lo digo Con todo sentido De responsabilidad La gente En la calle Se está Quejando Mucho Por el efecto Inflacionario Por la pérdida Del poder Adquisitivo De la moneda Dominicana Gracias por Escucharme Y por verme Y los espero En una nueva Emisión De economía Y sociedad El alcalde Del municipio Canac Chapetón En la provincia Montecristi Encabezó El acto De inauguración Del remozamiento Del parque Municipal El alcalde Ketis Rodríguez Destacó La importancia De esta Significativa Obra Asimismo La junta De vecinos De Cerro Gordo Arriba Agradeció La gestión De Ketis Rodríguez Este parque Es una obra Que la pidió Esta comunidad De Cerro Gordo A la junta Distrital Y a nuestros Locales A quien les habla Y estamos hoy Diciendo presente De que si se puede Una obra Que pusimos Mucho empeño Porque en cada obra Que hacemos Le pedimos al señor Que nos guíe Y da lo mejor De cada uno De nosotros Con mucho amor Entusiasmo Y cariño Para trabajar Lo que en realidad Ellos se merecen Y necesitan Aquí estamos entregando La obra En el día de hoy Que es bueno Que nuestros comunitarios De Cerro Gordo Arriba Se sienten contentos Ya que pedían Esta obra Con anhelos Este parque Para poder venir Ahora lo que le pedimos Es que lo cuiden Y que el señor De cada día Salud Para seguir Trabagando Y sirviendo A nuestros comunitarios Es un gobierno El gobierno del pueblo Ha llegado Para gobernar Con el pueblo Y para el pueblo A menos de una semana Del izquierdista Pedro Castillo Haber asumido La presidencia De Perú Comenzaron Las protestas En esta ocasión En rechazo A la designación De su gabinete Cuba continúa Recibiendo Ayudas humanitarias De Rusia México Bolivia Y otros países Ante la decisión De Estados Unidos De intensificar El embargo En contra de la isla Precisamente El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Llamó a la comunidad Internacional A continuar colaborando Con esa nación Tras alegar Que el embargo De Washington Es inhumano Y aprovecho Para hacer un llamado A todos los países Del mundo Para que Esa manifestación Que se expresa En la ONU Votando en contra Del bloqueo Se convierta Ahora En hechos Y que Se ayude Al pueblo De Cuba Otra información De México Es la realización De una consulta Sobre la propuesta Oficial Para enjuiciar De forma retroactiva A los expresidentes Implicados En actos de corrupción Y otros delitos Es algo que nos afectó A todo el país Y es justo Que se haga justicia No pedimos más Es como Una esperanza Se puede decir Para un proceso mejor Para un bienestar Para que se haga justicia De tal manera De todas las impugnaciones Que hicieron estos señores Finalizamos en Alemania Donde continúan Los enfrentamientos Entre agentes De la policía Y manifestantes En rechazo A las nuevas restricciones Establecidas Por el gobierno Para hacerle El frente Al coronavirus Resumen Internacional Queren Robles Martín Duquela Es el nuevo presidente De la unión carnavalesca De la vega Fue escogido Como presidente Mediante elecciones libres Y democráticas Voto para la plancha Número uno De Martín Duquela 101 Voto Para la plancha Número dos De G Tavera 77 O sea que solamente Dejaron de acluir 8 grupos Lo cual no varía El resultado final De manera de describirte Cómo me siento Realmente Porque el orgullo De que se hicieran Estas elecciones Por primera vez En 32 años En la institución Y que yo fuera parte de eso No hay manera De cómo describirte No se trataba De quien ganara Sino de fortalecer La institución Y eso es lo que cuenta Todos ganamos Todos somos parte De la institución Pasó el movimiento Ya ahora Toda la familia unida Y seguía adelante Trabajando Porque Henry Quería las elecciones Se dieron Vamos Vamos La queremos todos Lo que pasa es que No hay el momento Preciso para hacerla Pero ya Eso pasó La familia unida De nuevo Fue un ejemplo Ha sido un ejemplo Para toda la comunidad Unas elecciones Bien hechas Organizadas Y eso es un ejemplo Para que todos los veganos Sepan que hay instituciones Que son serias Y responsables Se comportaron Se comportaron Se comportaron Como caballeros Demostramos cultura Demostramos veganidad En esta tarde Hoy Hoy Ha ganado la vega Ha ganado la institucionalidad Así están las informaciones En el norte De la república dominicana Los invitamos Para que se mantengan En sintonía Con la programación De este canal Será hasta la próxima Emisión Si Dios Lo permite Desde la próxima En el próximo Desde la próxima El próximo De la próxima De la próxima De la próxima